Buenas tardes señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este acto con el que damos comienzo hoy las actividades de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes y lo hacemos de una forma muy especial dadas las circunstancias que nos obliga la situación sanitaria que estamos sufriendo. La última cita pública presencial que tuvo Academia fue a principios del mes de marzo pasado y a partir de entonces quedaron suprimidas todas nuestras actividades hasta el día de la fecha. Durante este tiempo y para mantener nuestra presencia en las actividades culturales hemos repetido vía informática actividades previamente realizadas en cursos anteriores. Creo que han sido muy bien acogidas por nuestra audiencia en la página web de la Academia. Asimismo hemos llevado a cabo el fallo del premio de cuentos Puente Zubazo y emitido un documental sobre la novela Vete a Madrid de nuestro compañero Juan Mena Coello, que también creo que han tenido muy buena acogida. Para este curso la Academia no ha considerado posible editar un programa completo de actividades como solemos hacer en años anteriores, dada la incertidumbre de poderlo llevar a cabo. Se ha decidido por el momento realizar nuestras actividades vía telemática sin la participación de personas que tengan que trasladarse desde otras ciudades, sino que serán llevadas a cabo por los propios académicos y por supuesto y debido a ello serán también más reducido el número de estas actividades, lógicamente. Los actos por el momento serán grabados previamente y emitidos en las fechas que se anunciarán, incluso con la edición del correspondiente cartel como hacemos normalmente. Y también enviaremos las invitaciones vía e-mail con las instrucciones de cómo poder acceder a la emisión. Hasta fin de año tenemos preparado una serie de actividades, como por ejemplo la conferencia inaugural del día de hoy sobre Caravallo a cargo de don José Manuel Bravo Vila. El día 27 de octubre tendremos una conferencia sobre sobre lo abstracto y lo figurativo en la pintura de don Ricardo Garando Réjola. El 10 de noviembre una conferencia de doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema sobre el templo de Mercart. Y el 24 de noviembre don Juan María García Cubillana de la Cruz hablará sobre aspectos sanitarios de la primera circunnavegación al globo de la que cumplimos los 500 años. En diciembre pues tenemos el pregón de la Navidad, que es un acto que de momento tenemos pendiente. En noviembre también el concierto de Santa Cecilia, que a ver si se puede llevar a cabo. En fin, a partir de enero por supuesto a la vista de la situación sanitaria pues se preparará el programa de actos a seguir. Como ven ustedes está todo un poco pendiente de la evolución de la situación sanitaria en España y en nuestra ciudad. Yo espero que el seguimiento de nuestros actos siga siendo, a través de nuestra página web, acorde con el que hasta ahora ha recibido nuestra Academia. Agradezco como siempre el apoyo que tanto desde las instituciones oficiales, Junta de Andalucía, Corporación Municipal y desde muchísimas personas que estamos recibiendo, siempre con el objetivo nuestro de mantener viva la actividad cultural de nuestra ciudad. Sobre todo en una situación crítica como la actual, en la que las expresiones públicas de la cultura están pasando un mal momento. Por supuesto nuestras actividades esperamos reanudarla con normalidad en cuanto las circunstancias lo permitan. Y ya pues comenzaremos nuestro primer acto de este curso. Para ello tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para dar lectura al acta. Con su permiso. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogida en el acta número 354, se acordó que la conferencia inaugural del curso que hoy comienza fuera titulada Caravaggio, padre de la pintura moderna, a cargo del ilustrísimo señor don José Manuel Bravo Vila, profesor de dibujo, pintor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 22 de octubre de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias doña María Elena Martínez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Bravo Vila para pronunciar su conferencia. Muchas gracias, presidente, con la venia. Buenas tardes, señores y señoras. Vamos a hablar hoy unas pequeñas pinceladas sobre la obra y la vida de Caravaggio. Caravaggio es una persona inabarcable y su obra más todavía, entonces sería muy complicado tener excesivas pretensiones, solamente unos breves apuntes. Bueno, aquella persona que era joven ya hace mucho tiempo, en 1973, tuvo por lo menos, entre otros, que recibir dos shocks en sus concepciones artístico-religiosas. La primera, cuando se pasó por los cines esta película, Jesus Christ Superstar, hace una revolución, una película coral, una adaptación de un musical de Broadway que Hollywood trajo aquí. Fue un espectáculo sorprendente, cautivador. Y luego, si el espectador o el muchacho de aquella época era un poco más cinéfilo y se pasaba de vez en cuando por la Filmoteca Nacional, tuvo que llevarse otro shock al ver la versión de los mismos hechos, la versión de la pasión, que Pier Paolo Pasolini, el director italiano, hizo en El Evangelio según San Mateo. Lo que no sabía el joven de aquella época es que el segundo shock, el impacto que producía una película, en la que un desconocido actor catalán, llamado Jesús Enrique Irazoqui, y los demás protagonistas de la película eran reclutados en los bajos fondos romanos, era que ese shock, ese golpe, no se lo estaba dando exactamente Pier Paolo Pasolini, que era un caravallista convencido, sino que era el largo brazo de Caravaggio el que, con una de sus innovaciones estéticas, que es buscar los modelos entre las clases más populares de la sociedad, el que le estaba propinando ese golpe. Porque Caravaggio es como, para empezar a hablar de él, habría que evocar esos días que va uno a la playa y bajo un cielo azul y un día sin viento, pues hay unas olas enormes, las olas, si uno lo sabe, pues te da uno cuenta que proceden, son los restos desechos, a lo mejor, de un temporal que ocurrió a cientos de kilómetros y días pasados en el centro del Atlántico. Pues el acceso a Caravaggio se produce muchas veces así, es decir, lo encontramos en sus efectos sobre la obra de otros artistas de otro tiempo y de otro lugar, antes de acceder a su obra. De hecho, el principal valedor de Caravaggio en los tiempos modernos, el que lo ha reconstruido, digamos, el profesor italiano Roberto Longhi, empezó a investigar sobre él después de visitar una exposición del pintor francés Courbet, un realista del siglo XIX, porque esos colores terrosos y ese realismo le sorprendió e intentó buscar el origen de eso, es decir, dos siglos después se encontró el rastro de Caravaggio. ¿Quién es este muchacho? Por ejemplo, uno de sus principales discípulos es el tenebrista español José de Rivera, que aunque trabajó en Nápoles toda su vida, es un directo discípulo de las enseñanzas de Caravaggio. Y a través de él, Zurbarán, con esta familia de Nazaret, los fondos oscuros, la luz, la contención en los pigmentos, características de él, y nuestro gran maestro Velázquez. De hecho, este cuadro es una pintura de género de Velázquez, que echa, digamos, como un homenaje a la cena de Maús de Caravaggio. Y a través de los caravallistas de Utrecht, que es un grupo de tres muchachos que se fueron muy jóvenes desde la ciudad flamenca de Utrecht a Roma a estudiar, y cuando volvieron, volvieron impregnados de las enseñanzas de Caravaggio, el gran maestro Rembrandt, que nunca pisó Italia, es desde el principio un caravallista convencido, como demuestra este cuadro, que es su principal homenaje a la obra de Caravaggio, que es su famosísima ronda de noche. Y, muy sorprendentemente, Dalí. Dalí cimentó en su fama en este cuadro, La cesta de pan, de 1945. Y esto es el pan que está en el Velázquez que hemos visto, que procede a su vez de Caravaggio, y como veremos, la cesta que pinta varias veces Caravaggio también. Se había olvidado la gente de Caravaggio, pero Dalí sí lo conocía, y cuando presentó este cuadro en Nueva York, tuvo un éxito tremendo, y ahí comenzó su fama. Caravaggio ha recibido homenajes en el cine, como esta película de Drey Jarman, y Martin Scorsese, en su famosísima película Malas calles, él reconoce en una entrevista que toda la escena del bar, que es una escena principal de la película, de la película, está rodada siguiendo los criterios de Caravaggio. Caravaggio nace el 29 de septiembre de 1571 en Milán, no en Caravaggio, que es una ciudad, un pequeño pueblo que está a unos 40 kilómetros de distancia, pero en la zona de influencia de Milán. Era hijo de Fermo Merisi, que era un administrador, una especie de funcionario al servicio del duque de Caravaggio, y de su esposa Laura Aratori, que sí que tenía unas grandes conexiones de tipo clienteral con la familia de los duques de Caravaggio, que era una rama de los Esforza. En esos tiempos el duque era Francesco Esforza y se había casado con Constanza Colonna, que era la hija predilecta de uno de los comandantes de Lepanto, Marco Antonio Colonna, que luego fue rey de Nápoles y terminó muriendo al servicio de la monarquía española en Medinaceli. Visto el talento del muchacho, del llamado Michelangelo Merisi, Dito Caravaggio, apodado del Caravaggio, que en España se suele decir de Caravaggio, pues se le buscó una carrera artística y se le puso de aprendiz en la botega, en el pequeño estudio de este pintor no muy importante, aquí en este autorretrato lo podemos apreciar, la desproporción que hay con la mano, y el rostro, que era un manierista de Lombardo, pero que tenía como principal virtud que había estudiado en Venecia con Tiziano. Y ese aprendizaje, y el posible o casi seguro viaje de Caravaggio muy jovencito a Venecia, donde quedó prendado de la obra del maestro Giorgione, es del que Caravaggio extrae su capacidad de pintar técnicamente muy bien. Con 20 años, una vez que se han muerto sus padres, repartido la herencia con sus hermanos, se va a Roma, esta es una imagen, un plano de Roma sobre 1590, y bueno, en mis notas, este capítulo lo tengo titulado Un joven conflictivo, porque Caravaggio era, si hubiera vivido en estos tiempos, no hubiera salido o de la cárcel o del despacho psicológico. Busca trabajo y se coloca de ayudante, de segundo orden, en múltiples pintores, pasa por diversas bodegas, pero empieza una carrera de juerguista y bronquista que le hace ser un asiduo de los juzgados y de las cárceles italianas. Estas son hojas del archivo de Estado de la ciudad de Roma, un archivo que se supone que se remonta hasta los tiempos de la República Romana. Y aquí están las múltiples detenciones y juicios de Caravaggio. Aquí, por llevar una espada y compás. La siguiente, por que le tiró un plato de alcachofas a la cabeza a un camarero que se había negado a especificar cuáles de las alcachofas estaban fritas con aceite de oliva y o crimen con mantequilla, que eso es desde luego una razón. Una pelea a espada en la que hiere a un notario por la disputa por respecto a los favores de una cortesana llamada Lena, muy amiga de, dejémoslo ahí, de Caravaggio. Y una detención con el capitán de policía que ha puesto un diagrama de las armas que portaba Caravaggio. Portaba la espada para la estocada y el quitapenas o cuchillo para el remate. O sea, que iba el muchacho bien armado. No contento con esto, Caravaggio no toleraba rivales y se consideraba desde el principio un gran pintor. De hecho, fue un juicio por difamación, por escribir dos poemas, un libelo de dos poemas injuriosos, contra Giovanni Baglione, un pintor al que él despreciaba. Solamente, bueno, no hace falta hablar, solamente el primer verso, sin duda le podemos llamar Juan Testículo. Ya te da una idea de la lírica, el tipo de lírica que hay en estos poemas. Lo que pasa es que eso ahí cometió un error grave, porque Baglione sería su primer biógrafo y casi todo lo que se conoce en primera instancia de Caravaggio lo escribió él. Por lo tanto, está virado en su lado, en el lado negativo, como por ejemplo, en este cuadro del propio Baglione, que es el triunfo del amor divino sobre el amor profano, donde este sátiro horroroso de feo con las orejas puntiagudas y los dientes y los ojos altones es un retrato de Caravaggio que hizo para ofenderlo lo más posible. Pero va progresando en su carrera en Roma y pasa a trabajar en el estudio de Giuseppe Cesari, que es conocido como el caballero de Arpino, que este señor ya pinta muy bien. Como ejemplo, este prendimiento, es un manierista también, muy complejo, bastante buen pintor, que se atreve con complicadas composiciones lumínicas y sobre todo de muchos personajes. Y como virtud, bueno, tiene dos virtudes para trabajar con Caravaggio. Una que tenía muy mal genio, por lo tanto se llevaría estupendamente con Caravaggio, que lo tenía de sobra, y era un maestro en las relaciones públicas, porque se rodeaba con la más exquisita intelectualidad y con todos los cardenales y con el propio Papa. De modo que Caravaggio sube de categoría y empieza a trabajar, sobre todo, de pintor de género. Pintor de género necesita una pequeña definición. La pintura de género, la primera que emplea la palabra es Diderot. Y se emplea en un contexto que ya se ha olvidado, pero era para determinar qué era el género mayor, que era pintar pinturas de historia o pinturas de historia sagrada o de literatura clásica, Troya, la creación del hombre, ese tipo de cosas, y el género menor que era todo lo demás, es decir, retratos, bodegones, paisajes, cuadros de flores. La pintura de género tiene un éxito muy importante porque, sobre todo en Holanda, en los países protestantes se deja de pintar imágenes y entonces la gente... Este es un cuadro de Vincenzo Campi que precisamente viene de estudiar en los Países Bajos y es Cristo en casa de Marte y María, que es esta pequeña escena que hay ahí al fondo, detrás del pollo, y lo que se pretende aquí es presentar la riqueza de la despensa del poseedor de la casa. La pintura de género tiene muchísimo éxito porque es accesible a un mercado de personas que no tienen tanto dinero como la talistocracia, es decir, comerciantes, generales del ejército, jueces... Una naciente clase media de la edad moderna es cliente de este tipo de pintura y tiene otra ventaja para los pintores que es que la pintura de género se hace sin encargo previo. El pintor se pone, pone sus frutas o sus perdices y las copia y las pinta lo mejor que puede y si lo vende bien y si no repinta el cuadro, pero no tiene normalmente que pleitear con el que ha encargado el cuadro que va imponiendo sus condiciones. Entonces Caravaggio se sumerge muy joven, se sumerge en ese tipo de pintura y alcanza unas cotas fuera de lo visto anteriormente. Este es su famosísimo cesto con frutas. Entonces este cuadro es complicado de interpretar, no se sabe si es un bodegón como el que hemos visto antes o es una vanitas. Técnicamente, una vanitas es un recordatorio, un cuadro que nos recuerda la fugacidad de la vida y que hay que ir pensando en las postrimerías. Bueno, lo más llamativo es que es un ejercicio de composición, un ejercicio de estilo, es decir, no es una cosa abigarrada como la anterior, sino que se coloca todo cuidadosamente para el espacio, para ocupar el espacio de manera elegante. Es muy audaz porque tiene un punto de vista muy bajo. A mí se me antoja que está visto, como ve un niño que está de vacaciones en una granja a final del verano, como ve uno a la altura de los ojos desde un chaval muy pequeño, la cesta de frutas apetitosas colocada allí para servir una mesa, porque están preparadas para servir una mesa, porque han sido lavadas, pero si nos fijamos con atención, son los frutos del verano tardío. Bueno, aquí hay cuatro tipos de uvas, un melocotón, higos, una pera, pero están, ya los estudiosos han identificado hasta la especie de avispas o las que han depositado aquí los huevos y los gusanos que están trabajando, pero estas marcas de los parásitos, estos boquetes, significan en un fruto maduro que la fruta que está a punto de pasarse de maduración también son heraldos de la muerte, porque nos están recordando que todo lo que ha florecido y es lo sano terminará siendo destruido y corrompido. Por lo tanto, de ahí la interpretación que es muy habitual en aquella época de Unabalites. Como especialista en pintura de género, es de primera línea, tiene mucho éxito con diversos tipos de cuadros, por ejemplo este, que es la trampa de las cartas, o sea, el juego de cartas, el tramposo, el amigo de los que está mirando hace una señal evidente y este saca la carta adecuada y se, en fin, la representación de los muchachos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos ver todas las veces que este cuadro ha sido repetido a lo largo de la historia por Valtus e incluso por Cezanne, que para sus jugadores de cartas se ha inspirado directamente en estas construcciones monumentales de los personajes. Pero eso, digamos, que este tipo de pintura va por debajo, porque la gran pintura, la gran pintura, la pintura que accede a los encargos públicos, es la dominante, el estilo dominante, es el manierismo. ¿El manierismo qué es? El manierismo es el retorcimiento intelectual para gusto de las clases más ilustradas y más refinadas de la sociedad, de los hallazgos del Renacimiento. Aquí tenemos dos cuadros, uno manierista de Parmigianino y otro barroco pleno y realista de Caraballo. Para comparar, es el mismo episodio, la caída de San Pablo, camino de Damasco. Bien, el cuadro de Parmigianino es el caballo es imaginado, no hay caballos así. Es un caballo, la luz, es una luz como de un flash, algo no terrenal y las deformaciones y los acentos en el desnudo o el semidesnudo de Pablo en el suelo son característicos de los dibujantes manieristas tanto que nos recuerda los alargamientos y los acentos en la musculatura a lo que hacía el greco. Muy diferente a la luz real, a la grupa del caballo con su lacrín blanca que ocupa todo el espacio y que nos parece que está hirviendo un suceso en la calle, un señor que se ha caído del caballo y lo tenemos delante. El Caraballo es el protagonista de ese cambio, de esta pintura que muere, muere por diversas razones. La principal es porque la reforma protestante se deshace, es muy iconoclasta, no quiere imágenes en las iglesias y luego la reacción católica que ahora veremos la contrarreforma. En el mundo, en las referencias clásicas, también Caraballo coge los temas clásicos y los baja al terreno de la pintura de género. Para verlo, para comparar, vemos un tiziano, un tiziano, Baco y Ariadna. Baco ha visto a Ariadna, se enamora de ella y se baja del carro volando, como es un dios. Esto es un cuadro pintado para la orientalizante, riquísima e independiente, serenísima República de Venecia. Entonces, es una exhibición de lujo, conocimiento, dominio del humanismo. Está pintado con carbines en la capa de Baco. Los animales que tiran de la carroza son guepardos y el espléndido e inolvidable cielo pintado en azul ultramar traído directamente de Afganistán. Si lo vemos, el cuerpo es una idealización de Baco, las menades, y cómo pinta a Baco Caraballo. Pues Caraballo pinta esto. Paco adolescente. Su primer fondo pinta a un hombre que él conoce. Este es un retrato de Mario Miniti, uno de sus amigos y compañero de correría y posiblemente compañero de más cosas. Un hombre con un rostro dulce pero poderosamente masculino. Una de las definiciones de la masculinidad clásica es el dibujo del deltoides que aquí es de un hombre especialmente fornido. Esta mirada entre lánguida e insinuante es característica de los cuadros pintados por Caraballo y aquí vemos el primer atisbo de su técnica. Normalmente un pintor veneciano hubiera pintado todo esto de un tono y hubiera dado el sonrosado de las mejillas con una veladura. Pero aquí es pintura de otro color que está cuidadosamente modulada para irse disolviendo y hacer el color del moflete. La impresionante capacidad de Caraballo para reproducir las sensaciones y las... Es decir, uno puede apreciar la calidad del vino. Es decir, rojo rojo oscuro con reflejo rubí impecable la reproducción. Y curiosamente un detalle de pintor aquí en este trozo que se ve aquí no sé ahí a la derecha de la marca blanca desvelado por una reproducción desvelado por una por una limpieza de los años 20 aquí está el rostro de Caraballo autorretratado mientras pinta el cuadro. Lo que pasa que el tiempo ha borrado prácticamente el cuadro el caballete que también se ve. Este modelo iconográfico tiene una importancia tremenda y de hecho se reproduce es Velázquez en los borrachos es que lo dibuja lo utiliza para dar vida a su baco. Y las incursiones de Caraballo en el mundo clásico son muy limitadas. Solo pintó cuatro cuadros conocidos por ahora. La medusa en homenaje al cuadro perdido de Leonardo del mismo tema. Un narciso y este extrañísimo cuadro que parece un fresco pero que es un un óleo porque Caraballo nunca aprendió la técnica al fresco ni nunca lo usó solo pintaba al óleo que es que por lo visto sus amigos lo desafiaron dijeron que lo pintaba todo de frente y que era muy mal haciendo escorzos y entonces hizo este cuadro solamente con escorzos pintado para un cardenal que era aficionado a la alquimia pero está lleno de referencias a la alquimia y es Júpiter con su águila Plutón y Neptuno lo más curioso es el extrañísimo Tritón este caballo con pies palmeados que hay aquí bueno este es un diagrama de las biografías este es el año crucial el cambio de siglo 1600 entonces el concilio de Trento termina aquí más o menos y aquí están los grandes manieristas el greco Archimboldo el de las frutas y el propio Miguel Ángel que al final de su vida también es un Miguel Ángel ha nacido mucho antes pero este es el final de su vida y después de Miguel Ángel están los grandes barrocos Rubens Pozán que será el que mantiene el clasicismo superviviente del renacimiento que es lo poco que deja vivo Caravaggio y los seguidores de Caravaggio que están debajo que son Artemisia Gentileci Rembrandt y Velázquez esta es la vida de Caravaggio corta porque vive 38 años y su periodo creativo serían básicamente los dos últimos tercios de su vida está en un periodo crucial como hemos dicho porque él está en este diagrama lo vemos así pero vamos si estamos aquí en este año y quitamos todo esto no hay nadie delante y Caravaggio está en la vanguardia porque es un joven y los demás son muy mayores la vanguardia que es una palabra que tiene mucho prestigio la vanguardia es lo mejor lo más último es una paraguas una palabra de origen militar es la guardia que va adelante la guardia que va adelante está en una situación muy expuesta porque no sabemos lo que hay fuera de las filas de los nuestros además en algunas ocasiones no hay ni camino los tiene que construir y esa es la posición que tiene Caravaggio hay un cambio en la pintura el cambio en la pintura lo determina la reacción trentina a lo que se había hecho antes Caravaggio está muy influenciado por eso porque es milanés y Carlos Borromeo el arzobispo de Milán es uno de los que primero se adhiere a la doctrina de Trento y es como le dice ahora un núcleo irradiador de esa doctrina sobre todo el norte de Italia y siguiendo que por ejemplo lo tengo que leer las instrucciones de otro cardenal Gabriel E. Pagliotti en su discurso en torno a las imágenes sagradas y profanas la idea que tienen los conciliares es que el artista debe dirigirse a todos los hombres e inspirar en ellos una nueva e intensa devoción por medio de la instrucción la edificación la revelación y suscitar en ellos emoción o terror bueno pues el que está preparado y no lo sabe todavía para llevar a cabo esta idea es Caravaggio su amigo y mentor el cardenal del monte que lo aloja durante 5 años en el palacio madama que es ahora la sede del senado italiano y su maestro que es el caballero de Arpino le buscan el primer encargo oficial muy jovencito pintar 3 cuadros para la capilla que el prelado francés Matteo Contarelli es Cointrell pero italianizados Contarelli tienen en San Luis de los franceses se ha muerto y sus alboceas están llevando a cabo con su dinero con el dinero que ha dejado el programa iconográfico para decorar la capilla con escenas de la vida del epónimo del evangelista del mismo nombre de Contarelli Mateo el evangelista Mateo el que va a aceptar ese desafío es Caravaggio en mis notas este capítulo se titula la mano de Dios en la oscuridad porque ya he hablado en otras ocasiones sobre esto este es uno de los cuadros más impresionantes que se han hecho que es la llamada de San Mateo la vocación de San Mateo aquí tenemos como en la película de Pasolini un montón de gente de barrio romano son los modelos directos no hay ninguna idealización Jesucristo entra extiende su mano y pronuncia sígueme el cuadro es mudo pero las palabras se oyen la palabra se oye o sea cuando este cuadro tiene tanta fuerza que se oye Mateo recibe la llamada y de incrédulo piensa yo mientras los demás siguen trabajando este cuadro se presta a un paralelismo seguramente consciente porque Caraballo vivía en Roma estaba muy bien situado y entraba y salía de la Capilla Sistina con soltura porque hay un precedente que es la Capilla Sistina unos unos añitos antes en 1511 80 años antes Miguel Ángel había pintado esto aunque es pleno renacimiento ya tiene algunos de los rasgos del manierismo las los contornos tienen demasiados acentos el dibujo es muy marcado y hay una luz beatífica que lo cubre todo y además la interpretación que hace como Miguel Ángel es un neoplatónico convencido la interpretación que hace de los cuerpos y de y del propio Dios que parece Júpiter tonante son arquetípicos directamente extraídos de por ejemplo el torso de Adán es una variación del recién descubierto torso de Belvedere de una escultura clásica que se encontró en un jardín en Roma entonces este momento en el que Dios Padre establece un contacto que casi no se toca y pasa la vida al hombre de barro para convertirlo en un ser humano es Dios del Antiguo Testamento que hace al hombre lo que está en el segundo cuadro es es la mano de Dios que llama al hombre pecador para ofrecerle la salvación el paralelismo me parece a mí evidente lo que pasa que solamente un genio de la composición y un maestro absoluto del dibujo como Caravaggio sería capaz de dibujar una mano así con esta fuerza expresiva que yo creo que hay incluso una raíz del expresionismo y si tenemos un detalle que ahora se pueden encontrar reproducciones de mucha calidad vemos la manera característica de resolver las carnaciones de Caravaggio con pinceladas indistinguibles unas de otras bueno el encargo sigue pero no sin problemas Caravaggio es famoso en la historia porque le devolvieron como cuatro o cinco cuadros este es el primero que le devuelve el primer gran disgusto pinta la inspiración de San Mateo doctrinalmente los evangelistas no escriben ellos los evangelios sino que reciben la inspiración divina mediante representada aquí mediante un ángel hizo este cuadro el de la izquierda este cuadro está destruido y las reproducciones son malísimas son de las primeras afacron que se hicieron que ya habían hecho los alemanes antes de que las bombas cayeran sobre Berlín y se destruyeran destruyeran el cuadro bien el cuadro rechazado y esta es la nueva versión la que está a la derecha con este ángel volando que tiene el gesto característico de una enumeración mientras atentamente sigue Mateo lo que le está diciendo el ángel ¿por qué ha sido devuelto? ¿por qué fue rechazado? primer detalle los pies grandes de campesinos sucios en primer término que quedaban colocados una vez en la en la en la capilla a la altura de los ojos del espectador muchas culturas se considera que la planta del pie es bastante insultante entonces eso no fue bien recibido no fue bien recibido la cercanía entre un hombre maduro y un ángel tan guapo y además no fue bien recibido el gesto en por el que el ángel guiaba la mano físicamente como si fuera incluso capaz de escribir y lo que es peor aparte del pequeño detalle de que no era muy original porque está hecho la de la izquierda es un dibujo del mismo tema de Simone Peterzano su maestro es que aquí se ve un poco mejor es que el texto está en hebreo y entonces ya en aquella época se cuestionaba que los evangelios estuvieran originalmente escrito que las versiones más antiguas de los evangelios fueran en hebreo cuando parece que son en griego entonces en la siguiente versión definitiva el texto no se lee no se puede leer se lee en la anterior se lee incluso el pasaje anterior como en otros cuadros de Caravaggio que no he puesto pero que se puede leer las partituras este es el cuadro y la representación que hace del semidesnudo masculino y del rostro del muchacho del ángel y la manera característica de pintar vista en detalle hay pinceladas no todo no todo el barrido porque en algunas partes como las arrugas las arrugas y las iluminaciones como el brillo del ojo para la expresividad de la cara el rostro del apóstol se necesita la utilización de las pinceladas ahí es más clásico pero en general con una paleta muy limitada pinta por grandes masas de color arrastrado y el tercer y último cuadro es el martirio de San Mateo esto es ya una coreografía como si fuera un vallet complicadísimo hay 13 personas iluminadas por una luz hiriente que lo que divide la luz y la parte iluminada y la parte sombría con una arista muy nítida este cuadro es el primero que se empezó y el último que se terminó de los tres porque le dio muchos problemas está resuelto hay un verdugo que aguanta la mano del hombre caído de San Mateo ya ha recibido un espadazo posiblemente de este señor que está aquí a la izquierda con el sobre de plumas y el verdugo va a rematarlo del cuerpo del apóstol brota la sangre un chorro de sangre que cae en esta pila bautismal que debe interpretarse eso como un bautismo de sangre para los cristianos venideros y el gesto el gesto que es muy importante este gesto porque ahora todos conocemos estos gestos porque solo tienes que ponerte un rato en internet a ver vídeos y ves puede ver pero este gesto es de una naturalidad es el gesto característico de un hombre que ha derribado a otro en un acto de violencia y cuando ya lo tiene vencido e inerme va a rematarlo y el que levanta el brazo hace el gesto de defensa inútil del malherido que no hace más que estimular la furia del atacante es decir esta escena Caravaggio la ha visto la ha visto en las calles de Roma pero al levantar la mano al levantarla el ángel que está aquí le da ofrece la palma del martirio el cuadro tiene su simbología compleja es muy interesante fijarse en como con dos tonos y un pequeño sombreado en las orejas y en la mejilla solamente la luz y el color como es capaz Caravaggio de hacer volver a la vida un torso masculino de un hombre muy fuerte con un poquito de panículo diposo está bien alimentado pero como la sombra sobre todo la sombra del pectoral la sombra del bíceps y de los músculos del antebrazo está hecho como esa nube que si te equivocas un poco en los términos de las fronteras no es creíble el volumen del cuerpo él lo hace sin fallo el contraste brutal de la hoja de la espada con la carne el rostro del que está muriendo el gesto de horror del muchacho como hacía esto ya hemos mencionado así por encima pero como pinta realmente Caravaggio primero técnico este es uno de sus cuadros más famosos muchacho mordido por una lagartija es una pintura de género con una intención evidente una intención erótica evidente bien ¿cómo está pintado esto? bien Caravaggio es un innovador técnico pinta de la manera veneciana pero con variaciones la primera variación es esta línea negra esta línea negra que contornea la línea negra de aquí esta línea negra se ve bien aquí y esta sombra ahí no hay pintura es el color del fondo Caravaggio ha cogido el lienzo y ha hecho una mezcla de calcita y colores pardos y ha dado un tono sombra oscuro que es el tono medio de todo el cuadro cuando en el siglo XX se inventaron los fotómetros la casa coda que es la primera constitución tuvo que tomar una decisión crucial de qué tono de gris es el mundo porque la cámara no sabe qué está viendo y entonces hay que calibrar los fotómetros y se tomó la decisión de hacerlo sobre el gris que se llama del 18% zona 5 en el sistema de Adams es decir todas las cámaras piensan que el mundo tiene un tono gris medio que es hay un semitono y Caravaggio hace lo mismo le da una capa que es el color aproximado de todo el mundo y entonces sobre eso pone las luces y ocasionalmente una sombra más profunda de hecho en alguno de sus cuadros en algunos retratos que hay por ejemplo un caballero de la orden de Malta el caballero no tiene traje solamente está el fondo y se ha pintado la cruz de Malta y el cerebro del espectador pone el traje lo siguiente que vemos es que dejando la la preparación visible en algunos sitios Caravaggio no pinta con el orden convencional de la pintura que es pintar primero lo que está más lejos y después lo que está más cerca sino que algunas veces pinta las figuras y termina de poner el fondo es decir justo aquí justo aquí se ve que estas pinceladas son posteriores a la construcción de las figuras es algo muy característico de la obra y lo siguiente que se ha descubierto hace poco es que si pintamos de gris oscuro de gris rojizo todo el cuadro cuando damos una pincelada en blanco la pincelada tiene tendencia a morir a apagarse entonces de manera sorprendente en la National Gallery los cuadros de Caravaggio no se tocan son muy sagrados pero vamos había que limpiar la cena de Maus y descubrieron que los blancos de Caravaggio no son de óleo la mayoría de ellos son de temple de huevo es decir visto el problema de las transparencias y que no brillaba el blanco lo suficiente como el temple de huevo se disuelve en huevo y Caravaggio pintaba con aceite de nueces no hay un problema de que no se puedan mezclar de que se repelan y el blanco opaco del temple de huevo o témpera de huevo que es un color una técnica anterior al renacimiento da estos blancos tan deslumbrantes que permiten abrir mucho el abanico tonal de los cuadros de Caravaggio hay otro detalle fascinante este es uno de los pocos Caravaggio que hay en España es la Santa Catalina que tiene el Thyssen bien esto es el proceso de restauración a la izquierda está sin restaurar y a la derecha limpiado hay muchos pintores que han vivido equivocados copiando cuadros del pasado y creyendo que los cuadros eran más grises de lo que en realidad son una vez que se limpia un cuadro se producen estas apariciones deslumbrantes como de este cuadro se dispone de muy buenas reproducciones y se han hecho estudios bueno esta chica se llama Philly de Melandroni tenía un problema en el dedo anular de la mano izquierda era una de las cortesanas muy amigas y de muy mal carácter de 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 Caravaggio y en todos los retratos en todos los cuadros que salen que salen más de más de ocho cuadros de de Caravaggio el dedo anular de la mano izquierda está en esta posición o tiene un problema con las cápsulas de los tendones o es una herida antigua de una de sus múltiples disputas con las compañeras el rostro perfectamente modelado esto solamente este modelado esta capacidad de dar el volumen y esta mirada solo la puede hacer un un maestro además Caravaggio pintaba rapidísimo o sea sin prácticamente sin prestar atención a los cuadros y seguimos viendo el tipo de ejecución que tiene y aquí no vemos nada normal pero si le dan como le ha dado el laboratorio del Thyssen luz rasante y se ven las irregularidades del lienzo se descubre esta cosa que se ve que está marcado con rojo que se ve aquí aquí es donde mejor se ve en la fotografía de la derecha aquí no sé si esta foto se ha aparecido donde hay una marca roja hay un surco que Caravaggio ha hecho con el rabo del pincel sobre la preparación húmeda y que luego ha tapado con la pintura sorprendentemente las marcas las incisiones que se llaman los cuadros de Caravaggio están plagados de ellas están cerca de los contornos de la figura pero no exactamente encima esto veremos que tiene su importancia entonces nadie sabe por qué hay ese porque otra característica la técnica pictórica es que no se encuentra rastro de carboncino esta es la paleta de Caravaggio bien blanco de plomo amarillo de plomo varios ocres índigo este es el color de los pantalones vaqueros esto ya es una rareza verde malaquita un azul brillante rojo veneciano negro de hombro otros ocres para un veneciano o para un pintor de renacimiento faltan tres colores el vermellón que efectivamente lo utiliza de vez en cuando pero no utiliza nunca ni el carmín de granza ni el azul ultramar de modo que esos cuadros no serían en sepia pero casi son en ocre los cuadros de Caravaggio tienen una una entonación característica parece que están realmente llenos de coloridos pero en realidad hay muy pocos tonos pero el problema principal de la técnica de Caravaggio es siendo un pintor del natural ¿qué tenía delante Caravaggio cuando pintaba? ¿cómo ponía sus modelos? si nosotros pensamos en Velázquez de las Meninas pues es evidente que Velázquez tenía a su disposición el Alcázar de Madrid eligió una sala con luz del norte puso un día a la princesa a la infanta puso otro día al perro y fue haciéndolo así la luz se mantiene constante pero como en esta obra por ejemplo las siete obras de misericordia organizamos el ángel volando la gente el movimiento para que le dé la luz para que dé esa luz tan contrastada no hay focos en el siglo XVII ¿cómo se pinta esto? se han hecho estudios con velas las velas tienen dos pegas hay un profesor que ha hecho un estudio y para hacer un cuadro como este se necesitarían un millar y pico de velas algo no práctico pero es que las velas o las bujías o las linternas producen una luz radial que se y que hace sombras cónicas y además tienen tendencia a interferir unas con otras es decir hay dos velas hay dos sombras que se cruzan el pintor que hemos visto al principio George Latour ese pintor pinta con velas y solo tiene un foco esta luz es solar aquí un intento mío en el estudio de reproducirlo esto es esta espalda de aquí la espalda de abajo de la izquierda y esto es la misma iluminación conseguida con en mi estudio con luz solar solamente hay una pequeña variación hecha con photoshop para para quitarle el tono para armonizar los tonos para que sean los más parecidos porque uno es carne y otro es yeso pero eso esto es relativamente fácil es hay que hacer toda la habitación oscura y dejar una rendija vertical en la hora adecuada del sol de un par de metros de altura y 5 centímetros 10 centímetros de ancho entra un un rayo de luz que te da la iluminación caravallesca de una figura no puedes poner 12 porque no cabe y además va cambiando con el tiempo es decir que la ventana pictórica de caravaggio tendría poco tiempo de utilización unas horas al día y no todos los días los días nublados no funcionan entonces esas pegas han llevado a ver cómo se consigue esto es pierna de modelo en las mismas condiciones fotografía se puede obtener pero ¿qué es lo que hacía caravaggio? utilizaba espejos utilizaba hay un famosísimo libro que es un libro muy controvertido porque está escrito por Hockney y por un profesor de la Universidad de Arizona que se llama Falco en el que establecen la que se denomina Tessie Hockney Falco la Tessie Hockney Falco es en los estudios de los pintores antiguos había más aparatos ópticos de los que comúnmente se acepta eso que parece así muy descabellado tiene sus visos de realidad porque por ejemplo en el impresionismo se pensaba antes que los impresionistas se inspiraban en la fotografía se inspiraban en la fotografía porque no habíamos encontrado los negativos o la foto de la que se copió el cuadro no estaba en el estudio del cuadro pero investigaciones posteriores han ido descifrando que hay muchos más cuadros de los que se pensaba que proceden directamente impresionistas de una fotografía entonces Hockney ha abierto ese debate que sigue coleando no se le tiene en algunos sectores mucho en cuenta porque como no es un académico ni es un profesor universitario pues pero vamos tampoco Mick Jagger terminó en la London School of Economics y de música tiene alguna idea entonces él dice que se utilizaba algún auxiliar lo que pasa es que se le malinterpreta porque no dice que se proyectara la imagen sino que se inspiraba en la imagen aquí hay un ejemplo de lo fácil que es obtener proyecciones es bajo las mismas condiciones de luz esto es un lienzo y es fácil proyectar la imagen o una imagen traslúcida o una imagen fantasmal de lo que vas a dibujar sobre un lienzo utilizando un sencillo espejo de tocador que es este que está aquí si tienes un espejo de más calidad óptica la luz entra pega aquí y el espejo esférico la proyecta invertida sobre el lugar que tú quieres la puedes calcar eso se apoya en algunas cosas extrañas unas cosas que conviene ver en la en la pintura por ejemplo de Caraballo y de otros pintores por ejemplo es reiterado que en la pintura de Caraballo haya un aplanamiento del espacio en el eje anteroposterior de la imagen aquí hay un señor que se ha caído de un caballo entonces si nos fijamos si nos fijamos el espacio entre la cabeza y donde está situado esto si reflexionamos bien es demasiado corto es decir es una deformación característica de los objetivos o los espejos de longitud focal muy larga a la imagen le pasa como si la imagen real vista desde arriba vista de pájaro es la de la izquierda esta sería el espacio verdadero y lo que ha pintado Caraballo es más corto de delante a atrás no es el único no es el único problema bueno este fascinante cuadro que esto es la cena de Maus la cena de Maus es el episodio el episodio de las sagradas escrituras que todos conocemos Jesucristo después de resucitado va a cenar cena con los peregrinos en la aldea de Maus bueno yo he estado he visto me he quedado pasmado con el de Rembrandt que está en París y con este que es un un prodigio esta imagen y que es como he mencionado antes de donde este pan metido en esta cesta es lo que metió allí en la cesta del pan pero tiene un error de perspectiva impropio de un talento como Caravaggio no se ve hasta que te lo dicen bueno la cesta es que la mano que está al fondo es desusadamente grande es decir aquí hay tres manos porque esta mano es la más cercana al espectador yo la he cogido con Photoshop y la ha trasladado a la misma altura que la mano posterior que la mano derecha para hacer un y es o igual o más pequeña la mano de la izquierda que la mano derecha eso no puede ser se ha saltado la disminución del tamaño de los objetos por la distancia una foto con modelo con un 50 milímetros que es el objetivo que más se aproxima a la visión humana que establece cuál sería la perspectiva correcta de una persona teniendo en cuenta que ya demostró Leonardo que la distancia entre los dos dedos es más o menos igual a la estatura del hombre entonces la distancia entre las dos manos sería casi un metro 80 tiene que producirse una disminución con la distancia fallos de esos hay unos cuantos en Caraballo que Horney y demás atribuyen a cambios que ha cambiado el espejo o la lente de sitio y al ver la nueva imagen ha seguido el criterio que proporciona la nueva imagen aunque su conocimiento le dijera que la mano no podía ser tan grande porque ha tenido que acercarlo dado la imperfección el caso es que esa discusión se mantiene viva mantiene viva como una parte de la yo creo yo personalmente creo que algún tipo de aparato tenía que utilizar pero que fundamentalmente su talento sería su excepcional retentiva hay testimonios que como Caraballo anda por ahí escapando que refugiado en una finca apartada repitió de memoria un cuadro que hubiera pintado unos años antes entonces para repetir un cuadro de memoria hay que tener mucha memoria visual pero que también se auxiliaba yo pienso pienso o se me ocurre que era más probable que utilizara esto esto es imagen de modelo con luz de Caraballo y está obtenida fotografiando el reflejo en un espejo semitransparente o un espejo o un vidrio ahumado un vidrio de color negro que en reflectante produce este espejo con las sombras acentuadas este reflejo con las espejas acentuadas si tú lo tienes que es fácil porque seguro que Caraballo no podía andar por ahí a caballo escapando de un sitio a otro con con cosas delicadas como espejos o lentes o trípodes tenía que ser lo que llevaba lo que se podía montar era un caballo entonces es muy probable que utilizara de hecho cuando se hizo inventario después de su muerte de sus propiedades había un espejo lo único que había extraño en su estudio lo que pasa es que el más carácter de Caraballo terminó marcando su vida y su ruina en un partido de palacorda el predecesor del tenis tuvo una discusión con Ranuccio Tomassoni por un punto que no estaba claro si había pisado la raya o no pero bueno lo que estaba detrás es que discutían por mujeres y entonces por una mujer entonces Ranuccio decidió aplicarle el castigo de los bajos fondos italianos a a espada a Caraballo que era castrarlo pero Caraballo no estaba de acuerdo se defendió e intentó hacer lo propio con Ranuccio con la mala fortuna que no dio donde apuntaba sino en la femoral y lo mató este es un dibujo mío reflejando la escena de la estocada mortal de Caraballo como había matado a alguien en un duelo en una pelea condena de muerte automática de la corte papal y tuvo que salir esa misma noche herido huyendo de Roma entonces después de deambular por Palermo Sicilia por Sicilia Nápoles periodo oscuro encontró que la manera para redimirse era congraciarse de nuevo con el papado haciendo un acto de contrición y expiación y no encontró mejor solución aconsejado por los asesores Colonna que le pusieron una galera a su disposición que es hacerse caballero de la orden de Malta es decir no se sabe si con antelación o a posteriori él se embarcó con esa intención se embarcó para Malta terminó le hizo un prodigioso retrato al maestre de la orden de Malta que es Alof de Wignacourt que es este retrato en tonos pardos y rojos que tiene una categoría pictórica igual que los de Carlos V ejecutados por Tiziano o los Velázquez un retrato impresionante en el que coquetamente la sombra de la cara de Wignacourt tapa la verruga que tenía en este lado de la nariz que se ve en otros retratos y le cae también que empieza el proceso se escribe al Papa y el Papa está dispuesto a permitir que Caravaggio sea nombrado caballero de la orden de Malta por motivo de mérito entonces se produce el nombramiento es ordenado fraile de fraile guerrero y pinta a modo de dato este cuadro que es otro de los cuadros fascinantes sobre el dominio de la luz de la composición del desnudo y de la violencia de Caravaggio el patrón de la orden de Malta es San Juan Bautista y entonces esto es la ejecución de San Juan Bautista la decapitación entonces un espacio enorme en la cárcel con un aire transparente una luz que la llena todo los dos presos que contemplan el espectáculo el impresionante desnudo del verdugo el alcaide que da las órdenes la mujer que llora y como siempre una mujer es la que no se sabe si si en esta escena ejecuta por caridad o por de que lado está pero con el gesto característico de una mujer que intenta a lo mejor paliar o dignificar la muerte va a terminar la cabeza en la bandeja que ella se apresta con él el golpe de la espada no ha sido suficiente la cabeza ha quedado sujeta por los tendones correspondientes y el verdugo con la espada en el suelo que está aquí desenvaina el cuchillo para terminar la labor lo más impresionante después de todo esto es que Caravaggio ha cogido y con una de las raras veces que utiliza el carmín para hacer la sangre este es el carmín la sangre firma aquí F. Michelangelo con un acto de no sé de con de expiación ¿no? porque la F es Fray Michelangelo que ya ha sido nombrado Fray bueno ya está camino de ser perdonado pero antes de un mes se va de juerga con sus amigos sus nuevos amigos los caballeros de Malta y una noche la cosa termina mal y terminan dándole un espadazo a un caballero de justicia de la propia orden de Malta que además era aristócrata al castillo de San Angelo no al de Roma al de al de Malta encarcelado Caravaggio era muy hábil con el pincel y con la espada y por lo visto con la lima porque a las pocas semanas se había fugado bueno exactamente no fue así o sea sobornó a alguien o algún amigo le abrió la puerta y él parece ser que tuvo que tirarse desde un altísimo acantilado para alcanzar una embarcación un falucho que lo estaba esperando y lo llevó a Nápoles pero nada más desembarcar en Nápoles volvió a irse a una hostería a hacer de las suyas pero con mala suerte porque no se sabe bien no está ahora no se sabe si fueron los amigos o la familia de Tomassoni el primer muerto o los esbirros del gran maestro del orden de Malta le dieron una paliza tremenda lo cogieron en la puerta y con la intención de desfigurarle la cara le rajaron la cara y un castigo mafioso que era cortarle la cara con un cuchillo para que terminara deshacer su atractivo y sus ganas de ligar entonces bueno paso no me da tiempo para ver los cuadros que él pinta por ejemplo todos los cuadros pinta unos 70 pero la incredulidad de Santo Tomás Judith y Olofernes este que es el prendimiento de Jesucristo la obra de Caravaggio siempre tiene algún lío este cuadro lleva más de 100 años en el comedor de los jesuitas de Dublín y nadie sabía que era un caravaggio creían que era una copia no muy buena cubierta de barnices y de humo de vela de Gerard Von Holmhorst uno de los caravallistas de Utrecht Gerardo de la Noche apodado y es una obra maestra de caravaggio alguien se fijó más detalladamente unos estudiantes que pasaron por allí pero si esto es un caravaggio y ahora forma parte de las colecciones el brillo del acero y los gestos de los esbirros que detienen a a nuestro señor el beso de Pedro y sobre todo otro autorretrato de Caravaggio que hay aquí otro autorretrato el rostro de Caravaggio lo conocemos muy bien porque se hizo como 10 autorretratos en cada una de las este otro es otro cuadro de Caravaggio con leyenda la natividad con San Francisco y San Lorenzo este es el único cuadro que pintó en su huida en Palermo y ha sido robado por la mafia hace unos 10 años nunca más se le ha vuelto a ver no se sabe si está destruido comido por la humedad vendido a trozos a diversos antiguarios o presidiendo el oratorio privado de un mafioso no hay rastro de él encargo de la mafia bueno cuatro cuadros para terminar nada más de representativos de la manera de pintar este impresionante desnudo que es este capricornio o se supone que es San Juan San Juan Bautista pero no está muy claro porque no hay ninguna cruz por ningún lado y entonces el único símbolo de San Juan es el carnero y la piel sobre la que está apoyado la piel que está apoyado que también puede ser pues se cubría de pieles es un desnudo masculino con toda la intención de recrearnos en cómo es el cuerpo desnudo marmoreo luminoso que brilla de un dibujo impresionante y con el rostro de un muchacho un muchachuelo de los que él conocía por los bajos fondos cuando estuvo en Siracusa escapado de huyendo un antiguario lo llevó a ver las latomías del paradiso o oreja de Dioniso que es una antigua cantera abandonada desde época romana que es de la que se extrae la piedra dorada con la que están construidas las iglesias de Siracusa y de parte de Sicilia e inspirándose en ella pintó para la iglesia de Santa Lucía del Sepolcro en Siracusa este cuadro impresionante que está muy dañado por la humedad perdón y los años que es el entierro de Santa Lucía con los esbirros haciendo de enterradores un solo toque berbellón en la capa de este y lo más impresionante el cadáver de Santa Lucía sin sudario ni ataúd como representación de la muerte si el anterior era un canto a la vida este es otra oposición otro de los cuadros rechazados si bueno todos aquellos que pasáis por el Luble después de ver el Leonardo que hay allí en Santa Ana avanzando unos metros que está este cuadro que mide más de 4 metros que es la muerte de la Virgen que es otro de los cuadros que le rechazaron sin piedad era para la Santa María de la Escala en Roma y los carmelitas nada más verlo lo echaron lo repudiaron y lo sustituyeron por este otro mucho más convencional ahí hay una serie de problemas teológicos en la representación sobre si la muerte de la Virgen si la ascensión de la Virgen pero lo impactante es que por lo visto en un momento más caravaggio de lo que es habitual en él el retrato de la persona muerta es de una ahogada en el tíber que él cogió y entonces el cadáver está ya con el vientre empezando a hincharse y con todos los gistos de alguien que acaba de fallecer entonces es un cuadro muy interesante para ver cómo caravaggio decide pintar sólo lo esencial y lo demás no lo tenemos que imaginar el traje de la muchacha que la plañidera está que está llorando es casi no está hecho la el rechazo del cuadro por prosaico es bastante discutible porque el cuadro es una representación del dolor humano y de lo que sienten los deudos de los que pierde a algún familiar a alguien en el que te es cercano de una intensidad tal que yo creo que refleja un verdadero sentimiento religioso y para terminar dos versiones del mismo cuadro la fragilación de Cristo este que es casi expresionista el 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 desnudo masculino como expresión si vemos el el primero que hemos visto que es tiene tintes digamos sensuales este es solamente el dolor el hombre fuerte maduro que está constreñido por las fuerzas que lo están atando a la columna y lo están golpeando y el rostro que se refleja el sobrevivimiento pero esta es la versión no más buena la versión más buena es esta esta flagelación esta es un prodigio de originalidad en la composición esta columna que parece un rayo de luz que sube hacia arriba desde el cuerpo luminoso del Cristo atado la meticulosidad y profesionalidad con que estos tres esbirros están llevando a cabo su trabajo este remolino de gente llevando a cabo una acción para destruir y humillar a un hombre es de lo mejor que se ha pintado el cuadro parece que reluce que alumbra que tiene una luz interior hay un problema técnico en pintura muy importante que es que los cuadros no alumbran es decir si pintamos una bombilla un sol y apagamos la luz se queda oscuro entonces que parezca que emiten luz es un prodigio técnico es decir cuando estás delante de un cuadro y el equilibrio entre los distintos tonos hace que parezca que esto es más claro y más brillante que lo que hay alrededor es una cosa que solo está reservada a la gente más dotada y Caravaggio recibe por fin noticias de que el Papa le va a perdonar entonces saca un pasaje de un barco se embarca hacia Roma hacia un puerto que está al norte que se llama Palo con tres cuadros para regalar al Papa cuando desembarca en Palo la guarnición española no tenía noticias no le había llegado el fax de que el Papa lo iba a perdonar y lo detienen lo detienen tiene que pagar una fianza hay una bronca con los soldados españoles el barco se va y entonces cuando por fin lo sueltan el barco se ha ido con sus cuadros a bordo decide alquilar un caballo y hacen en un día el trayecto que se tarda tres días normalmente para llegar al próximo puerto que es donde va a llegar el falucho con sus cuadros para recuperarlo que es Puerto del Cole pero al llegar a la playa de Puerto del Cole cae derrumbado y desfallece con fiebre lo llevan a un hospicio y muere el 18 de julio de 1610 los estudios han dicho que se han hecho sobre el esqueleto que se supone que es suyo que han sido publicados en el Lancet dice que ha muerto por estafilococos aureus no por sífilis ni por intoxicación de plomo sino una herida de espada antigua se le había reinfectado y había acabado con él fue enterrado en una fosa común pero por pruebas de ADN con sus descendientes laterales de Caravaggio se supone que está identificado y su obra se dispersa y se olvida y la figura de Caravaggio como la de Bermelo el greco desaparece dos siglos hasta que empieza su recuperación sobre 1910 voy a terminar con una cosa que tengo que leer porque no me la sé de memoria pero la tengo que leer y hasta aquí estas pequeñas notas mías sobre el maestro Michelangelo Merisi Dito Caravaggio maestro de la luz y de la oscuridad creador del barroco campeón de la contrarreforma genial pintor del hombre altivo y vividor valiente y homicida caballero de la soberana orden de Malta que alcanzó la gloria para luego iniciar una caída que sólo la muerte podía detener padre de la pintura moderna sin duda Velázquez y Rembrandt están en deuda con él los partos personajes de Courbet han sido antes sus amigos la luz la luz natural entra en la pintura de su mano y rebrotará en el impresionismo él abre paso al patos del barroco con toda su violencia y su crueldad que resurgirá en las corrientes del expresionismo y sobre todo Caravaggio es el prototipo del creador genial que es impulsado por una fuerza tan poderosa que acabará destruyéndolo mientras crea una obra inmortal ya está muchas gracias aplausos gracias bueno José Manuel muchas gracias por esta magnífica exposición sobre la figura de Caravaggio enhorabuena gracias y has demostrado un extraordinario trabajo de investigación y de estudio sobre la figura de Caravaggio y por lo cual te felicito muchas gracias presidente bien pues nada más el próximo acto de la academia pues será el día 27 de de octubre 27 de octubre la conferencia sobre figurativo y abstracto lo figurativo y lo abstracto a cargo de nuestro compañero don Ricardo Galán Urrájola muchas gracias de todos ustedes por la atención que nos prestan y espero que continúen en contacto con nuestras emisiones muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias